La salud sexual es parte importante de nuestra calidad de vida. Con este objetivo nace este centro. En él aglutina actualmente los servicios de planificación familiar y de trámites del IBE. Posteriormente, en los próximos meses, ampliaremos la cobertura a enfermedades de transmisión sexual y a atención a la diversidad sexual. Gracias por ver el video.